El entuerto político del Félix Salgado Macedonio, cuyo destino político está dilucidándose, precede un hecho criminal del que nadie, como el abogado Javier Olea, exfiscal general de Guerrero, investigó. Buenas noches, abogado. Buenas noches, mi querido Carlos. Bueno, Javier, quiero preguntarte qué es cronológicamente lo que te consta de una repetida violación de una mujer que trabajaba en la jornada Guerrero cuando Salgado Macedonio dirigía ese periódico. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué es lo que tú sabes, Javier? Bueno, de principio yo no sabía nada. El 28 de diciembre de 2017, fui avisado por la fiscal de derechos, de delitos sexuales que habían presentado una denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio. Yo le dije que la integrara y evidentemente de inmediato avisé al gobernador. del Estado, como era mi obligación. ¿Por qué obligación si la Fiscalía es autónoma? Porque la Fiscalía no es autónoma en todos los sentidos. Si bien es cierto el Congreso designa al fiscal, también es cierto que siempre está la mano amiga del gobernador. Es decir, es una relación institucional por el caso de relevancia. Así es. ¿Y qué es lo que según la investigación de la Fiscalía de Delitos Sexuales ocurrió con Félix Salgado Macedonio y esa trabajadora de aquel periódico? Pues yo le pedí a la fiscal que la integrara, que integrara la carpeta de investigación y que me pasara una copia de absolutamente todo. Por la simple y sencilla razón de que era un personaje muy conocido en el Estado y como te afirmo, le dije al gobernador que se va a iniciar una carpeta con el delito de violación y me dijo, pues intégrala, ¿no? Sí. Entonces, se integró. ¿La acusación en qué consistía? Una violación en casa de él y luego una segunda violación en el periódico La Coronada, las oficinas de él. Y teníamos todas las fotografías que él mismo tomó de su celular cuando tenía sexo con la señora. Fotografías de la víctima. Así es. La señora fue drogada la primera vez, seguramente con una endiodesapina o algo, el caso es que tomó una Coca-Cola y se quedó dormida, la subió a su recámara y la violó. ¿Y le tomó fotografías? Y le tomó fotografías. Tengo entendido por Julio Hernández, autor de la columna Astillero, que precisamente con las fotografías que le tomó, la chantajeó para volver a atacarla ahora en las oficinas del periódico bajo la amenaza de que si no accedía la víctima, esas fotografías le serían mostradas a su esposo. ¿Estoy bien? Así es. Tal cual. Entonces, este... La recibe en su oficina y vuelve a hacer sexo oral y sexo vaginal. Obligada la señora. Este... Y le mostró una serie de fotografías en su propia computadora. ¡Órale! De él. Y le han dado vía WhatsApp fotografías a la señora de cuando la violó la primera vez, ¿no? Salgado Macedonio había sido presidente municipal de Acapulco y quizás la señora tuvo que sobreponerse al miedo porque supongo que era un hombre poderoso en el escenario guerrerense. Sí. Pero eso a mí no me importaba. Y yo conozco a Félix desde hace muchísimos años. Y sé lo que es. Porque te quiero decir que alguna vez mi propia madre, que en paz descanse, le dijo a mi padre, a quien tú quisiste mucho. Sí, un gran abogado. Le dijo, no me vuelvas a traer a este sujeto aquí a la casa. Es decir, era lesivo y alguna vez lo vi personalmente en un en un bautizo de mi exclenta Michelle Viet, que tú sabes, cuando salió aquel video, el sujeto cuando tuvieron un niño en grito este este sujeto fue al al bautizo y yo le pedí que se retirara del bautizo porque era completamente laxivo con las señoras y las jovencitas, ¿no? ¿Tenía otros antecedentes de comportamiento pendenciero? Sí, sí. ¿Cómo qué? te quiero decir que 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 lo sucedió fue Manuel Añorbe en la presidencia municipal y abajo de de la oficina del presidente municipal había una entre comillas una sala de junta y este sujeto tenía una cama de agua hoy y un bar entonces este sacamos esa cama de agua se picó y se salió ¿no? pero era de tal forma que era un sujeto muy muy peligroso en ese sentido ¿no? y sobre todo con el poder y con las mujeres y con las mujeres y la investigación de la Fiscalía de Delitos Sexuales corroboró sin duda que hubo esa repetida violación sin duda sin duda ¿a qué habría conducido si hubiera sido consignado penalmente? mira te voy a decir una cosa muy muy lamentable que pasa en nuestro país y sobre todo en el Estado Guerrero ¿no? este yo podía y por qué no lo hice yo podía haber consignado en contra de las propias instrucciones del gobernador a a este sujeto y judicializarlo y pedir una orden de aprehensión y presentarlo pero lamentablemente Carlos el control del Poder Judicial del Estado lo tiene el gobernador ah mira de tal suerte que si yo hubiese consignado hubieras perdido el caso yo hubiera quedado como un pendejo es la verdad bueno Javier tú eres guerrerense conoces muy bien la entidad y me imagino la contrariedad que vives sobre todo teniendo que viajar con frecuencia a tu Estado natal y me pregunto si abrigas algún temor pero el tiempo de esta emisión se está agotando Javier te pido que te pido que permanezcas acá le pongamos puntos defensivos y continuemos la conversación para la emisión de mañana no abrigo ningún temor yo siempre he dicho que perro que ladran no mueren a ver vamos a ponerle puntos suspensivos Javier Javier por favor pongámosle puntos suspensivos y continuamos platicando para la emisión de mañana martes te parece claro que sí gracias Javier te agradezco mucho ex fiscal de Guerrero muchas gracias a ustedes soy no ex fiscal soy Javier Olean ex fiscal no bueno gracias Javier chico que ves estás javier Gracias.